Hoy te traigo el resumen de un libro extraordinario que es este que tengo aquí que se llama The Psychology of Money traducido al español como ¿Cómo piensan los ricos? De verdad, una lectura extraordinaria donde te destino las 7 lecciones más importantes del libro sobre cómo dominar tus emociones, la psicología para tener éxito en tus inversiones y verás que algunas cosas son sentido común pero otras, algunas cosas a lo mejor no había reflexionado acerca de ellas así que vete a ver el vídeo que te dejo por aquí en pantalla porque de verdad un libro extraordinario muy muy bueno del que yo misma he aprendido mucho a pesar de llevar cerca de 20 años invirtiendo en los mercados Espero que te guste